¿Se ve o no se ve gente? Mira, la verdad es que muy poca gente. Tendría que haber mucha más gente. Pensamos que el turismo me va a poder favorecer, pero con todo esto que está pasando, la gente ya se ha resguardado, mucha gente está en su casa. Un 30 a la tarde suele haber mucho movimiento, ¿no? Sí, sí, casualmente la gente anda comprando regalos, provisiones para el fin de semana, porque como el primero está cerrado, la gente se queda en su casa. ¿Qué será? ¿El calor? ¿El COVID? ¿No hay plata? ¿Un poco cada cosa? La verdad que es un poco de todo. Poca gente, sí, soy comerciante y la verdad que poca gente. Esperaban más, ¿no? Sí, esperamos mucha gente más. Sí, por supuesto, sí, el año pasado hemos tenido más gente en el comercio. Sí, muchísima más gente. Ahora no hay nadie en la calle. ¿Qué crees? Sí, la situación para mí la gente tiene miedo de salir. ¿Por esto del COVID en los últimos días? Sí, me parece que sí, que es la situación que la gente tiene miedo de salir, porque hay muchos contagiados. No, no, todo es diferente ahora, todo cambia. Ya no es como antes, que la gente se daba el lujo de estar más. Es una cosa que van al centro y ahí nomás vienen y se van a la casa. ¿Qué pasó ahora? ¿Se asustaron también por el tema del COVID? Sí, y por el problema que hay de la pandemia, nada más. ¿Por eso? Muy poca gente. Esto es debido a la cepa que está san y sopando y hay mucho contagio. Se asustaron mucho, ¿no? Sí, sí, se ha mermado mucho la gente. ¿Se nota particularmente en estos últimos 10 días? Exactamente, en los últimos 10 días se nota muchísimo. Hay poca gente por ese tema, debe ser, pero la gente que anda con el barrijo en el cuello. También, no se cuida. Sí, porque después cuando yo me voy para la peatonal, todos andan con el barrijo en el cuello. Yo calculo que un poco de todo, un poco del tema de la pandemia, del rebrote, del calor, de que mañana es año nuevo, yo creo que es un poco de eso. Yo veo menos movimientos.